Música Al niño hermoso, recuerdo del pasado Una brillante de mi primer amor Al niño hermoso, recuerdo del pasado Una brillante de mi primer amor Fuiste testigo de las, de las miles palabras De las, de la mujer falsa, de verdad, si yo, mi honor Por eso te recuerdo, que hoy vengo a visitarte Para enterrar el fruto, de aquel tu nuestro amor Jamás podré olvidar, que en mi jardín hermoso Solo así te causaste, de todo mi dolor No me fío más No me fío más Eso es puro cuento, eso es puro son Porque a las mujeres, caramba, las llevo en el corazón No me fío más No me fío más No me fío más Mamita, si tú me quieres, no te lo digas a nadie Pero que métete la mano en el pecho izquierdo Y dile al corazón que calle, que calle No me fío más No me fío más No me fío más No me fío más De las mujeres, no me fío más Tú dices que mi paloma, que la paloma voló Y eso es mentira compadre A mí no me traiciono que no, no, no No me fío más No me fío más No me fío más De las mujeres, no me fío más Abre No me fío más No me fío más No me fío más No me fío más De las mujeres, no me fío más ¡A nada, algo! No me fío más No me fío más No me fío más De las mujeres, no me fío más Río Manzanares, déjame pasar, pasar Que mi madre, buena caballero Me mando a llamar ¡Me mando a llamar! No me fío más No me fío más No me fío más De las mujeres, no me fío más Y si te vas, llévate mi vida Porque tú sabes que mi amor me está matando Y si lo regresas con tu cariñito Mi corazón por ti queda llorando No me fío más No, no, no No me fío más No me fío más De las mujeres, no me fío más No me fío más No me fío más No me fío más CC por Antarctica Films Argentina